Bueno, le damos los buenos días a Fernando Montero. Buenas, muchas gracias por la invitación. Doctor en medicina, piloto de drifting o drifting? Drifting, es una modalidad automóvil. Ahí está, yo decía drifting, perfecto, drifting, perfecto. Bueno, 1979, el doctor Fernando Montero funda la clínica también Montero como una clínica avanzada que promueve un estilo de vida saludable, algo que tanto siempre nos gusta hablar, los estilos de vida saludable. Y bueno, alcanzó el sueño de destacarse de manera internacional como piloto de esta disciplina drifting, una modalidad que tiene cada vez más popularidad en el mundo de las carreras de autos y lo cual comentábamos al inicio del programa que nos llamaba la atención, es que el drifting no se gana o no gana quien cruza primero la meta, sino quien lo hace de la mejor manera. Así que bueno, Fernando, ¿cómo es esto de integrar, de que no soy el único loco parece, ¿no? ¿Cómo combinás dos profesiones y en este caso una que tiene que ver con la medicina y otra con el automóvil? Sí. En realidad empezó como un hobby, o sea, toda la parte del automóvilismo siempre fue mi sueño. Desde chico, por temas económicos es muy difícil realmente hacer esto en Uruguay. Empezamos a crecer mucho, más de lo que esperamos en las redes sociales, viste, hoy tenemos casi 450.000 seguidores. Y en realidad, bueno, más que nada mostrando mucho la parte también cómica, una, también siempre digo, una parte sana de redes, no mostrar éxito, que es lo que una vez está acostumbrado en las redes, sino algo muy real. Y bueno, después empezaron a aparecer sponsors. Hoy soy piloto oficial de Toyota con Alejandro Culcio, que fue el principal propulsor, bueno, confió en mí, empezó a meterla a lo que es drifting en Uruguay. Y es una disciplina que, bueno, se viene con todo, ¿no? A Uruguay realmente la está cambiando mucho. Contame, o sea, en el mundo es muy divertida, ¿no? ¿Y en Uruguay qué hay? Mirá, hoy Alejandro, este fin de semana viene uno de los 10 mejores pilotos del mundo, Jonathan Castro, que es parte del equipo Toyota Azul Reyes en Uruguay. Y Ale acaba de abrir una pista, primera vez, primera pista mundial de Toyota. Ah, es la que está atrás del cerro. ¿Atrás del cerro? Un monstruo, es una locura, es un drift park monstruoso. ¿Atrás del cerro dónde? Sí. En el pueblo logístico de Toyota. Ah, el pueblo logístico de Toyota, sí. Atrás, y bueno, a nivel mundial no se ha visto un drift park de este tipo, menos de Toyota. Y eso va a ser que, bueno, sea una cuna Uruguay en lo que es automovilismo de drift. Pues claro, se van a hacer muchas cosas, de programas de TV se pueden hacer, entrenamientos. El campeón mundial, ASPRO, seguramente venga ASPRO también este año para acá. Se pueden venir muchas cosas lindas, más se van a venir muchas cosas lindas. Contándonos un poquito de esta disciplina, ¿no? Tantas veces hablamos con los chicos que eso no importa llegar primero, que lo importante es competir, que lo importante es hacerlo llegar bien. Bueno, ahora cuando esto se tiene que aplicar al automovilismo, ¿qué es esto de no llegar primero a la meta, sino de llegar de la mejor manera? ¿Cómo es esta disciplina? En realidad es estilo puro. Vos empezás, en realidad, lo que ves es el dote de manejo de la persona y también a veces te juega un poco el azar. Los autos, vos, la primera ronda vas tú guiando y una persona atrás, te tiene que copiar los movimientos perfectos, como si fuera un ballet de autos con humo. Y bueno, ahí ven que estoy bueno, estamos con Ale ahí. Ese es Ale Culcho. Bueno, ese fue como inicié el otro día explotando las cubiertas. Siempre me hacen famoso por romper todo. ¿Ven que sale hasta chispas? Bueno, eso es un tipo de asfalto, aparte, como se usa en la Fórmula Drift. Que bueno, el auto que se va a lanzar el viernes este, que es un Toyota Supra, es el mejor a nivel mundial. Y es un auto con todas las capacidades de un auto de Fórmula Drift. O sea que nunca se vio eso. En el mundo es muy difícil, si no estás compitiendo, armar un auto así. El auto que armado es ese. El otro auto famoso es el mío, el Truerrari, que es un motor de Ferrari F430 Escudería. Que lo compramos en Francia, lo llevamos a Estados Unidos. Y luego lo instalamos en un auto acá, que ese es el auto que yo manejo. ¿Qué protección tenés adentro? Todo lo que tiene un auto de Fórmula Drift son jaulas de cromodipdeno, hasta un sistema hipnífugo que tiene hasta un inyector sobre ti. O sea, es muy seguro. No se han registrado muertes ni accidentes grandes en Drift. Es una disciplina muy segura. A diferencia de otras disciplinas, tú podés impactar con un tipo de alta velocidad y podés lastimarlo o matarlo. En este caso, como van de costado, el toque que harás será 10 o 20 kilómetros por hora. El gasto de cubiertas, obviamente, nada que ver con lo que es una competencia tradicional. Porque ese danzar, como vemos, lleva a un queme tremendo, ¿no? Sí, es que las cubiertas te duran más o menos una pasada. Dos minutos o menos, capaz. No, es muy fuerte. Bueno, por eso es importante el sponsor de cubiertas. Bueno, justo eso es el sponsor mío, gracias a Dios. Los tengo ahí, siempre dándome varias cubiertas. Sí, pero tracción trasera siempre. Tienes tracción trasera, con mucha potencia y con un kit de ángulo. O sea, las ruedas, en vez de doblar 45 grados como un auto de calle, tienen que acostarse lo más próximo a 70, 80 grados. ¿Y el origen de esto es Japón? Japón, con Keichi Tutsiya, el rey del drift. El 15 de mayo teníamos un evento con él. ¿Cómo se llama el japonés? Keichi Tutsiya. Y lo buscan, lo ven ahí, Keichi. Y Keichi, justamente, bueno, fue el promotor en un auto como el mío, un Toyota Trueno. Y les cuento que el 15 íbamos a hacer un show en conjunto en El Salvador. Ahora, por tema de COVID y la guerra y todo, ya tiene más de 60 años, se asustó. Y, bueno, el show lo voy a tener que hacer solo yo con dos personas más. Bueno, con el primer drifter sudamericano, Mario Brenes, y el campeón peruano. Vamos a hacer un evento internacional en Toyota, en El Salvador. Me da mucha curiosidad cómo combinás las dos profesiones, las dos pasiones, que tenés nada que ver una cosa con la otra. En realidad, desde chico, yo tengo síndrome de Tourette, como sabés. Tengo que estar nerviosos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ha influido de alguna manera en lograr estos objetivos, el tener esa variación de lo que es un trastorno obsesivo-compulsivo? Te propones algo y tenés que lograrlo. Eso sí. ¿Influyó de alguna manera en esta disciplina? Es que mi vida es por eso. Es lo que siempre digo. Yo sí elegiría nacer de nuevo en Montorette, lo elijo. Me ayuda eso, a proponerme algo y darle todo el tiempo. El tema es que, curiosamente, justo en una nota de TV, un día, una persona sacó una conclusión y me dice, mirá, la parte de acupuntura médica, que es algo muy específico, muy exacto. Lo que es arte marcial, yo competí mucho tiempo en jiu-jitsu. Y lo que es drip, son todo técnicas que tenés que estar buscando todo el tiempo lo que es el control. Evidentemente, yo no tengo un control. Trato de buscar cosas a nivel subconsciente. Nunca lo elegí, ¿no? Claro. Que me den eso. Y si no lo lográs, ¿no te frustrás? Es que lo que pasa es que el día de hoy, bueno, ya viste... ¿Y lográs todo lo que te propones? No, es que no, tampoco me... O sea, yo directamente necesito poner la cabeza en algo fijo. Normalmente son cosas complejas o grandes. Y bueno, normalmente es eso. Frustrarme, como sabés, en mi historia de bullying y todo, o sea, ya recibí mucho palo en mi vida, ya no me frustro. Bueno, como que no... Si no se llega, no se llega. Normalmente se llega porque, viste, siempre dicen que si vos de una manera constante te propones algo, siempre alarga el cosmos o algo, se ordena para que salga. Y esto que está pasando realmente es un milagro. O sea, yo conocí a Alejandro como paciente. Un día hablando me dice, oh, pero me gustaría hacer algo de esto. Y le digo, mirá, mi sueño es competir en la Fórmula Drift, que es como llegar a la Fórmula 1, que lo voy a hacer. Y la idea es en el 2024, por lo menos, llegar ahí. ¿Dónde es? ¿Dónde va a ser? Es una competencia que se hace más que nada en Estados Unidos, que es la Fórmula Drift. Es eso, la Fórmula 1, pero en Drift. Y, bueno, los objetivos están cumpliendo. Ahora tenemos a un integrante del equipo de la Fórmula Drift, tenemos un lugar para entrenar, tenemos los autos. Y, bueno, mi sueño sería llegar realmente ahí. ¿Cómo entusiasmaste a alguien que quiere entrar en el mundo del drifting, no? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer hoy? Porque, digo, son autos que andan de costado, ¿no? Para poner un auto de costado tiene un poco de potencia. Seguro. O sea, con un Fiat 600 es un poco más complicado con la de costado, ¿no? Entonces, ¿a qué equipo tiene que recurrir mínimo para poder empezar con el drifting? Tiene que tener un auto de tracción trasera, preferiblemente un auto de la década del 80, más que nada, que son los más accesibles y fáciles. ¿Kit de ángulo? Kit de ángulo para que te permita. El diferencial tiene que estar soldado o con un blocante, o sea, no puede girar una rueda sola, tiene que girar las dos, como un karting para poder deslizarse y luego un motor con potencia. Le podés poner un turbo u otras cosas. Es un deporte caro. Lo más caro son las cubiertas, como siempre digo. Yo siempre usé de medio uso. Después me di cuenta que era otra historia. Y después hay técnicas que no te imaginás. Por ejemplo, uno se imagina que hay que andar con las cubiertas infladas para que no se gasten, ¿viste? Para que hagan la panza. Y es al revés. Cuanto más desinflas, mejor. Por 12 libras o 15, que te imaginás que desenchanta. Claro, porque en el calor que tú vas haciendo, va dilatando. No se desenchanta, ¿no? No se desenchanta. No, es muy difícil. O sea, como te digo, si se llega a desenchantar, vas tan lento. O sea, tú cuando me ves a mí en los videos que parece que voy con humo y con todo, es muy controlado. Por eso tú podés hacer técnicas que pasás muy cerca de las cosas o de la gente y es muy seguro. Siempre haciendo precaución y siempre trato de dar un mensaje importante que es no correr en la calle, no aprender a irse en la calle. Yo, obviamente, en un momento, yo aprendí unas rotondas que sí eran en la calle, así que está bueno decir también. Así hacías deris sin las rotondas. De rotonding, como dicen, sí. Rotonding. ¿Te gusta Ken Block? Sí, sí, también. O sea, tenemos una buena relación. Yo tengo relación con todos los drifters a nivel mundial. Por eso, en realidad, bueno, genera mucha empatía el tema de que yo, en realidad, tengo una discapacidad. O sea, justamente en ese momento, me hace que me cueste más. Y, claro, yo creo que también estar en Uruguay no te van a dar nunca como competencia. O sea, a mí, todas las celebridades de drifters normalmente me siguen a mi página y tengo contacto continuo con ellos. Y creo que, en parte, es eso, ¿no? Te ven como una competencia y, bueno, y te dedico en la mano. Más cara que te da, Diego. ¿Se van a llevar una sorpresa? No, no, yo tengo buena relación con todos. O sea, no, siempre trato bien con todo el mundo. Sí, Fernando, ¿hiciste, corriste a rally, hiciste alguna otra cosa? No, no, yo vengo, o sea, yo me dediqué a las artes marciales desde los 12 años. Ya viste en la historia por qué, o sea, totalmente por el tema de bullying. Empecé para defenderte a competir en jiu-jitsu. Salí campeón sudamericano y panamericano varias veces de mi disciplina. Y cuando fui a hacer al campeonato mundial, una hernia de disco y un par de cosas complicadas que me cortaron la carrera. O sea, que automovilismo, solo drifting. Solo drifting, nada más. ¿Está bueno eso que estás diciendo? Porque justamente el día de una conversación entre un grupo, hablábamos del tema bullying. ¿Te aportó el aprender este tipo de destrezas, estas disciplinas, el manejo del bullying? Me aportó perdonar, más que nada. Uno, ahí está, porque uno a veces piensa, no, pero acá no se trata de responder con agresión a quien está cometiendo bullying. ¿De qué manera te ayudó eso? Bueno, primero de todo, hay algo que se hacía mucho cuando éramos chicos, ya está, ustedes son más hombres de mi generación. ¿Te acuerdas que no se hablaba del bullying? Gracias. ¿Yo? ¿Yo? No, vos sos mucho más chica, por favor, es otra cosa. ¿Qué edad tenés vos? 39. ¡No! O sea, parezco de 38, me acabamos, me maquizamos bien, recién. Pero ya pasaron hace rato tus generaciones. Bueno, pero más o menos somos... Bueno, pero sirvió, sirvió esa disciplina. Claro, no se hablaba de esto, ahora se habla. Y generó confianza. Sí, claro. Antes los padres les decían, no, si te pegan, pegá. Eso es un clásico, ahora no se plantea eso. Entonces, te da confianza y te da mucho el tema de que cuando vos entrenás con una persona con un arte marcial japonés, no hacer boxeo que también te pueda dar disciplina o kickboxing. O sea, es un arte marcial, fraternal. Realmente la otra persona que está contigo te está prestando el cuerpo para entrenar. Entonces, a veces, yo siempre digo, cuando salí segundo a nivel sudamericano y perdí contra un cubano, yo me acuerdo que me emocioné mucho más por perder con él, porque él me ganó con una técnica que le había enseñado yo el año pasado que le había ganado, ¿entendés? Y eso para mí fue mucho más orgullo al haber, eso en el fútbol no lo vivís. Yo me acuerdo del tipo llorando abrazado y yo también estaba muy emocionado y fue con lo que yo me quedé un ratito el año anterior a enseñarle. Y bueno, eso como tío es un deporte que como tenés esos valores, muy difícil que cuando yo cuento que me pasó este chico que le salvé la vida en tu gándalo y todo, en ningún momento se te pasa a la cabeza, pa, loco mirá que me hiciste, ahora vas a pagar, ¿entendés? Claro, sí, es un novio, eso está en la cabeza. Contanos un poquito cómo fue este inicio del drifting en Japón y a raíz de un dibujo animado. ¿Cómo es esa historia? Claro, se hizo un dibujo animado que se llama Nishalde, en el cual el protagonista es Kei Chitusiya, justamente medio que llevado a que es un niño, hijo de un fabricante de queso tofu. Entonces el queso tofu se transporta en agua. Entonces lo que hacía el tipo tenía que pasar por un monte con el queso sin que se rompiera. Entonces claro, el anime basa en eso, el tipo que pasaba por los montes, entonces de tanto hacerlo todo el tipo, te muestra también, siempre los anime tratan de inculcar algo, te muestra lo que es la constancia. Y en un momento el tipo pasaba tan rápido y había gente que corría en las montañas, que como era de noche a las 5 de la mañana que lo hacía, le querían correr, el tipo siempre iba más rápido que ellos. Y decían, ¿cómo en un auto que no es tan potente? Entonces había Nishalde en superautos superiores al Toyota Trueno y bueno, el tipo algo que hacía por ejemplo era de poner un vaso de agua y el padre le enseñaba que no se tenía que volcar el vaso para mostrar lo que era el tarro con el queso tofu y el agua, ¿viste? Que no rompiera el queso. Que no rompiera. O sea, ese es un anime que inmortalizó el auto mío y bueno, lo mismo, mi sueño siempre fue tener una E86 de chico, es imposible eso acá. Y el embajador de Estados Unidos trajo uno, lo agarré en muy mal estado, no sé ni cómo lo pudo conseguir. Y bueno, ese es el auto que tengo ahora y no lo cambié, podría tener otro auto. ¿Cómo es un día de entrenamiento lo que es conjugar tu profesión médica con el entrenamiento? Y más pensando en el 20-24, me dijiste, es Estados Unidos, ¿no? Ahora estamos en la clínica, en una crisis de crecimiento constante, porque normalmente damos hora para varios meses adelante. Estoy formando mucha más gente, más médicos, justamente para poder abrirme un poco de eso, porque antes me iba o alguna vez a un congreso y imagínate mis padres, lógicamente, con el látigo, me decían, bueno, para lá te vas y la pérdida es monstruosa de gente y todo. Pero sí, ya estamos preparando para poder hacer eso, para viajar más también. Algunas veces he viajado, ¿viste? Trabajamos con equipos como el Real Madrid, el Atlético, otros equipos con la parte de acupuntura. Y bueno, por lo menos quiero dedicarme más a eso, a la parte de viajar y estar menos pendiente a esto, ¿no? Hiciste farmacología en Harvard también. Sí, también. Pero eso fue un capricho, en realidad, un momento que me vino la opción también. ¿Y la acupuntura es por algo familiar? ¿Es porque realmente era vocacional como médico? ¿O formó parte, como tú decías, de alguna manera, por la precisión de lo que es el manejo de tu problema de salud? En realidad mi padre, que fue de los primeros acá en acupuntura Uruguay, él en Francia cambió el concepto de acupuntura de algo muy esotérico, muy energético, algo 100% médico y científico. O sea, lo vieron como la abeja de negra de acupuntura, pero a la vez es la técnica más aceptada en el mundo. Hoy Real Madrid, Chelsea y todos los equipos grandes usan esta técnica, incluso la punción seca es parte de esto, la hacen hoy los fisiatras. Tú te recibes de fisiatras y ya sabes que la punción seca la usas. Y bueno, seguí con lo del viejo, al principio siempre quise ser farmacólogo y en un momento, a los 5 años de recibido, vi que existía el HMX, que es algo de Harvard que normalmente se ve presencial, te dejan, no tenés que ir a Estados Unidos a estar todo el tiempo ahí. Hoy por el COVID podés hasta hacerlo directamente por internet. Podés hacer un posgrado de Harvard por internet. Fernando, ¿dónde vamos a ver drifting próximamente? Próximamente, obviamente en el Drift Park de Toyota Sub Racing, en el Pinar, que hacemos también mucho. Siempre tratamos de asociar una parte solidaria, somos parte de los solidarios, han visto también el canal en la Teletón también. La idea justamente es hacer un evento solidario grande en breves y bueno, Teletón del año que viene va a ser una bestia, ¿no? El año pasado recaudamos 40.000 dólares, ahora vamos por 100.000 el año que viene y seguramente sea o en el Pinar o en el Drift Park de Alejandro también. Perfecto. Te mandan saludos mucha gente, te mandan saludos el pingüino Martínez. Qué grande, muy bueno. Que tiene mucha onda contigo. Muy amigo. Seguí andando de costado. Le tengo prometido una buena. No hagan, sí, no hagan lo que acaba de decir la rotonda, esa que es clásica. ¿Cómo se llama? Rotonda inglés, sí, un chiste, pero no. Ahora hay pistas y se puede ir a lugares como Drive Fast, que es una vez cada dos meses, que se presta el Pinar para llevar tu auto y sacarle el juego y conocer el límite. El límite del auto se conoce en la pista, no en la calle. Al andar. Fernando Montero, doctor de medicina, piloto de drifting. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, que sigan los éxitos y bueno, te veremos un día en el 2024. Por favor, y si te animás a subirte de acompañante, bueno, los tres, estoy... Esa adrenalina es el único. Muchas gracias, suerte. Por favor, a ustedes.